Si estás a punto de entrar al mundo de los acordeones pero no tienes idea de cuál comprar, este video es para ti. Hola que tal amigos acordeonísticos, en este video vamos a explicar cuál es el acordeón que más te conviene para comprar. Para empezar te menciono que la música norteña es casi siempre tocada con un acordeón de botones. Hay acordeones de botones de 31 y 34 botones, pero los modelos de 31 botones son los que te vas a encontrar más en los modelos de gama económica. No hay ningún problema con que compres un acordeón de 31 botones, porque en realidad se puede tocar lo mismo que en el de 34, no te preocupes. Y la recomendación más grande que te voy a dar es que compres un acordeón en tono de Fa. La música norteña clásica y la actual se está haciendo con acordeones en tono de Fa. Los acordeones de Sol tienen muy poco repertorio, es decir, tienen muy pocas canciones para tocar y los acordeones en tono de 1000 solo los vas a encontrar en los acordeones que son más caros. Hay quien recomienda comprar acordeón de Sol, pero esto solamente porque la teoría se hace más fácil al principio, pero en el acordeón de Fa no vas a tener tampoco ningún problema al aprender la teoría. En realidad esto es muy subjetivo, así que yo te recomiendo que te compres un acordeón en tono de Fa. Vamos a empezar por los acordeones más baratos hasta irnos a los más caros. Entonces los más baratos obviamente siempre van a ser los chinos. Acordeones como Solaris, Parrot, Sofía Mari, Ginge, Melody, Rossetti, que en realidad son muchas marcas, pero a fin de cuentas casi siempre es como el mismo instrumento, pero le ponen diferentes marcas, a lo mejor porque los compran en grandes cantidades y cada quien le pone una marca diferente. Bueno, yo no sé. El punto es que estos acordeones son los más baratos del mercado, pero obviamente al ser chino pues los hacen como con las patas, entonces no salen muy buenos tanto como quisiéramos. Recomiendo estos acordeones para los que no tienen tanto presupuesto. Estos acordeones andan en los $4,000, $6,000 pesos, pero casi siempre tienen detalles entre fugas del fuelle, a veces voces rotas que no se escuchan, los botones duros. La verdad es que estos acordeones son buenos para ser el primer acordeón que tienes. Sirven como para saber si en realidad te gusta, si le vas a dedicar su tiempo y ya en caso de que te quieras comprar uno más caro, pues ya sabes si lo puedes desquitar o no. Dos recomendaciones para este tipo de acordeones. No los compres con registros. He tenido la oportunidad de tocar estos acordeones de 3 y 6 registros y la verdad es que son malísimos. Los acordeones con registros ocupan una mecánica más elaborada que la de un acordeón sin registros. Entonces el acordeón al ser chino lo hacen con las patas y cuando le quieran meter una mecánica muy elaborada, pues lo que pasa es de que no sirve. Se podrá ver a lo mejor muy bonito un acordeón de 3 o 6 registros, pero la verdad es de que no te lo recomiendo para nada. La otra recomendación es que le quites los bajos. Estos acordeones casi siempre traen una válvula de aire muy chica y lo que hace es de que regresa el aire muy muy lento. Te dejo el video aquí en donde enseño a quitarle los bajos al acordeón. Ahora vamos a la gama de acordeones que yo le llamo semi-pro. Acordeones como el norteño que maneja Vanelli, el Honor Panther, el Honor Compadre. Son acordeones que tienen un muy buen funcionamiento, un buen rendimiento, aparte hasta son bonitos. Son acordeones aguantadores y con un buen sonido. En lo personal yo recomiendo estos modelos para que sean tu primer acordeón. Pero vas a necesitar un presupuesto un poco más alto que si te quieres comprar un acordeón chino. Estos acordeones van desde los 8 mil pesos en adelante. Ahora vamos con la sección de los acordeones profesionales. Tenemos los modelos de Honor que son el Corona 2. ¡Ojo! No compren el Corona 3 porque ese es para tocar música vallenata. El Honor Extreme que ya cuenta con 34 botones. Aquí entran todos los acordeones italianos como Honor Anacleto, Brillington, Bopola, Concertino, Dino Buffetti, Gavanelli, entre algunos otros. No recomiendo estos acordeones para que sean tu primer acordeón porque la verdad es que es un instrumento muy caro para empezar y que en realidad no sabes si lo vas a desquitar o no en un futuro. Obviamente cada quien hace lo que quiere con su dinero y si tienes dineros para echar para arriba, pues te lo compres. Para los modelos de las marcas italianas hay muchas discusiones para saber cuál es el mejor acordeón. Pero en realidad creo que esa decisión es de gustos, es muy personal. No te recomiendo dejarte llevar por los comentarios de los demás sino escuchar cada acordeón, cómo suena, cómo funciona, el servicio que te dan también es muy importante. Así que yo no tengo una respuesta para esa pregunta. ¿Qué acordeón es mejor? Pues esa es tu decisión. En caso de que tengas alguna otra pregunta en cuanto a modelos de acordeones, pues déjalo en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. Te recuerdo entrar a acordeonisticos.com en donde están todos mis tutoriales acomodados por nivel, por escala, por dificultad. No olvides suscribirte al canal para estar al pendiente de todos los videos nuevos. Sígueme en las redes sociales y nos vemos a la próxima.